Muy buenas noches, esto es Paso en América, con ustedes la dupla más desafiante de la televisión, Tartu y Sabrina Rojas. Sí, 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 terminando este martes, la última horita de este martes. Hola Tartu, hola a todos, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buenas noches, qué linda estás, Sabrina. Y también estamos como muy rogando. A vos también estás muy linda. Tartu, me gustan esas gafas. Maderita tienen. Me encanta, la otra vez te quedaste debiéndome una gafas que te mangué al aire, te dijiste, ah, las tenés. No, la tengo ahí atrás del pañuelito. Me encanta, me encanta. No, porque mi hijo te las regalo, te las regalo, me fui, pasó la semana. Mirá, vamos a ver juntitos ahí, mirá. Muy cool esta dupla. Muy bien, chico. Me encanta, impresionante. Somos una gran dupla, Tartu. Vamos esto, me lo voy a dejar un ratito. Sí, presentamos así la primera, por favor. Porque hoy tenemos un programón, pasó de todo como siempre en América. ¿Se pasó, pasó en América? Se pasó, pasó en América. Pasó en América, claro. ¿Y qué pasó en Intrusos? Habló ella, que hace mucho que no habla. ¿Quién? Verónica Ojeda. Vero Ojeda. Atención con esto. ¿Qué dijo? Vamos a contarte qué es lo que dijo Vero Ojeda porque es impactante la pelea a raíz de Fernando, perdón, de Dieguito Junior, o Fernando. Sí, Dieguito Fernando, ¿no? Dieguito Fernando, una pelea con Rocío Oliva, habló de Rocío Oliva, habló de que no podía ir a la cancha. Y atención con esto, también con todos los últimos momentos de Diego Maradona. Ay, Dios. Se da cosita. Sí, sí, sí. Hay veces pienso y no puedo creer que Maradona no exista más. No. Quiero escucharla. A ver. Vamos ahora al móvil con Alejandro Aguati, que ya tenemos a ella, a Verónica Ojeda, que no habla hace mucho con Intrusos, la estábamos buscando, la estábamos buscando, es inminente el juicio de Maradona. Muy difícil, la verdad que para mí es un tema muy delicado, muy difícil porque, por ejemplo, el día que comenzó el juicio, que estuvimos ahí siete horas en el juzgado, yo bloqueé literalmente todo a Dieguito, lo dejé en casa, lo dejé acá haciendo tareas y fue en vano porque yo lo quise poner en una cápsula, lo quise meter en una cápsula para que no vea nada, y a la noche agarró su tablet y empezó a leer cosas y ver cosas de su papá y me empezó a preguntar. ¿Cómo era ese entramado en esa casa del terror? Mirá, yo en particular, yo cuando iba, a mí no me importaba que me digan, no puedes pasar, yo decía unas palabrotas terribles, no lo voy a decir en el aire, pero le decía, a mí no me importa quién sos, yo voy a entrar igual, y los empujaba y me entraba igual. ¿Para quién le decías eso? A los de seguridad. O sea, a mí no me importaba, o sea, yo de hecho, o sea, con mi carácter, de hecho, hoy, Flor, te juro que lo pienso y digo, uy, la verdad que hoy si lo pienso, estando con Dieguito tan chiquito, decía, guau, la verdad. Y cuando veías en las condiciones que vivía él, es muy fuerte las cosas que, ¿entendés? ¿Qué te pasaba? Que hice, teniendo a Dieguito solo, y siempre siendo con la psicopedagoga, y siempre siendo con la asistente, perdón, la asistente terapéutica de Dieguito, por las dudas, más que nada porque quería, yo quería que tengan el lazo ese, ese diálogo con el Padre. Obvio. ¿A vos quién te cuida? Vos, digo, aparte de Mario, digo, no sé, sos creyente, crees en la justicia divina. Yo la verdad que, lamentablemente, ya no creo en Dios, no creo en nada, o sea, yo no... ¿No? No. ¿Por qué? En Dios ya hace rato que, pero no creo en Dios. Perdón, ¿no? Perdón, pero no. ¿Y qué te llevó? ¿Por qué? No, no, no. Porque a veces uno no cree, no sé, en las religiones, pero vos decís, en la justicia, en la divinidad. En la misma vida, la misma vida, la misma vida mía que me fue llevando, o sea, mi vida no fue tan color de rosa como todos los tiempos. No, sí, me imagino. O sea, ustedes estuvieron minuto a minuto, desde que fui pública, hasta ahora, desde el 2005 en adelante, que, nada, que siempre la remé. Y no me, o sea, ojo, no me creo la María Teresa de Calcuta, ¿eh? No, 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 pero a veces la vida nos pone batallas que sabe que podemos librar también. La verdad que fui filosa también, pero ¿por qué? Porque también me atacaban de un montón de lados, y yo me tenía que defender. ¿Y Diego qué dijo ahí cuando lo sacaron? Y ahí, bueno, primero entré yo, hablé con Diego, no quise que entré a Diego porque quería ver primero... ¿Era el mismo Diego que vos conocías ya, o no? Ay, no, Flor, no. Ay, ya estaba. ¿Y por qué querés que no dejaron que vos pasara y que tuviera que salir? Bueno, de ahí, de ahí empezó, ahí me dijo que él se quería ir de esa casa, quería ir a la casa de La Plata. Ah, claro. Y ahí cuando tuve, empezamos a tener comunicación con, tuve, tuvimos que tener comunicación, o sea, ahí lo, 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 lo comuniqué con Mario, y ahí empezó la relación de Mario con Diego. Todo eso en la... Ay, qué duro escuchar todas esas cosas, ¿no? Que deben estar todos tan arrepentidos de no haber movido un poco más. Viste que en el momento tal vez no te das cuenta, pero qué ganas de volver el tiempo atrás. Porque... Tomar otras decisiones, ¿no? Tomar otras decisiones, él estaría vivo. Qué terrible lo que les pasó como familia. Estas personas de afuera que avanzaron y no dejaron que... Es cierto. Que la familia de sangre se acercara. Que no podía ni siquiera acercarse, ¿no? Terrible. Y para cerrar, porque a veces no se le reconoce a Verónica Ojeda, que ella estuvo al lado de Diego en el peor momento de Diego, cuando Diego tuvo que recuperarse. Ella se lo llevó a una quinta en el oeste en General Rodríguez y se queda casi un año con él, recuperándose en la quinta de los Mastellones, cuando Diego estaba en el peor momento de droga. Ella lo rescató y eso hay que reconocérselo a Verónica Ojeda. Sí, de hecho, Diego después tuvo una gran época estando al lado de ella. Yo creo que entre Claudia y ella fueron dos mujeres que... Sin duda. Que le hicieron muy bien a Diego. Sí, a pesar de que entre ellas había como... cortocircuitos, no hay onda, pero le hicieron muy bien a Diego. ¿Y qué pasó hoy a la mañana? ¿Volvió Doman? ¿Qué pasó? ¡No! Volvió. Volvió Doman. Y sucedió algo que yo no vi, por eso soy espectadora de nuestro propio programa. Sí. Volvió, volvió. Qué lindo. ¿Volvió como superhéroe o no? Pero volvió. Porque yo te traje algo, Tartu. A ver, ¿qué dijiste, mi amor? Este es un programa hecho con mucho amor y con poquito presupuesto, pero mírame. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, Eugen, que trae sorpresas. Ay, ay. Me gusta. Qué linda que estás. Ah, ahí va. Ahí va. ¿Por qué esta capa? ¿Por qué? ¿Qué me perdí, chicos? Porque hoy, querida Sabrina, Marvel, desde Estados Unidos, acaba de confirmar que nace un nuevo superhéroe. Sí. A ver. Te debo la tipa. Nombre. A ver. ¡Avan Doman! ¿Está Pamela? Hola, Fabián. Hola. Que me preocupé por vos. ¡Avan Doman! ¿Cómo le va? ¡Avan Doman! ¿Qué pasó con Avan Doman? Nadie me quiere contestar. ¿Qué pasó? Fue Doman, estaba todo el equipo saludando. Está el señor Giselle Mandino, está, por supuesto, la señora Pamela David. Los esperamos seguramente, el señor Fabián Doman, quien le mandamos un beso. Hasta el año que viene. Hasta el 20-25, gracias. Qué polvareda que levantaste. Te quiero decir, sí, no sé, la verdad, y esto no lo digo, y sabés, no soy tan, no son, digo, no soy tan importante, pero no importa. No, dos cosas. Yo creo que sí sos, porque toda la televisión habló de este Avan Doman. Vamos al caso de Doman. Por favor. El viernes abandonó el noticiero, se calentó con la producción, venía algunos tiroteos con la producción, se fue. No, dos cosas. Una, dudé toda la tarde-noche de ayer, lo debatí como mi mujer, si hoy te mandaba un ramo de flores. ¿A quién? A vos. ¿Para qué? Te ponía, para saludarte, te ponía, Abandoman. ¿Por qué qué pasa? Mi mujer y mis hijos me llaman Abandoman ahora. Me causó mucha gracia. Ojo, lo escuché, no se me ocurrió. Y me pareció gracioso. Está buenísimo, ¿qué querés te diga? Está buenísimo. ¿Qué querés decirle? Espectacular. ¿Por qué abandonaste? ¿Qué pasó? La verdad. Uy, me alarguí. Ya se ha contado hasta el hartazgo. Yo, mirá, ayer, hablando con Daniel Vila, yo le dije a él algo que me parece que independientemente de todo, yo debía haber manejado al aire el tema de otro modo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tema? Pero es que todavía no sabemos qué te pasó. Cuando uno está malo, se siente malo, le pasa algo, uno tiene que, como uno es conductor, uno es el jefe, el capitán del barco, tiene que pararte, me dice, miren, me está pasando esto, me tengo que ir a mi casa. A mí me falló eso, que yo mismo digo que de mi parte faltó eso. Y lo digo ahora y me das la oportunidad, porque no hablé del tema del aire en el programa, me das vos la oportunidad, y lo quiero decir, así que te agradezco la oportunidad. Ayer Ale Castelo, gran, gran, gran periodista del AM, un poco también transitamos este lugar, yo asumo que yo debía haber en algún momento dicho, miren, me está pasando esto, me tengo que ir a mi casa. No, no, yo tenía que haber manejado el tema de otra manera. Se lo explica el canal, absolutamente. Yo me hago responsable, aunque nadie me pido grabar, pero yo lo quiero hacer público, yo me hago responsable. Porque, a ver, una cosa es estar mal, estaba muy mareado con muchísimo dolor de cabeza y dolor en la nuca. ¿Todo de la salud? Por una, no, pero a ver, aclaro, no por un tema de la medicación. ¿Qué te está pasando? Una señora que entiende mucho de esto, lo cuento rápido. Yo estoy con una situación absolutamente pasajera, tomando una medicación, que me hace muy bien y que de vez en cuando, muy de vez en cuando, tiene algunas circunstancias. Yo tenía que haber parado y decir, miren, me está pasando esto, chau, hasta el lunes. Se lo escribía a Mumi, que es Mumi que está acá al lado mío. Lo dijo al aire, pero tenía que haberlo dicho yo. Antes de seguir con BDA, vamos a mandarle un saludo enorme a nuestro compañero Fabián Doman, a quien timonea este programa. Estaba medio pachucho, se sentía un poquito mal, así que se fue a su casa y así le mandamos todo desde aquí un beso enorme a él. Vamos a estar seguramente con él el lunes. Entonces, ahí se armó y es absoluta, total, responsabilidad de culpa mía. Fue culpa mía. No pasa nada, entonces, Fabián. Lo que me llama la atención es que se armó un revuelo bárbaro. Cuando vi, yo no había visto tu video, lo vi ayer. Y dije, acá todo el mundo creyó con la idea de que yo no quiero venir más. No, bueno, pero tenés la fama hecha, Fabián. No, y como lo dije en la manoche. Hazte la fama. Pero a ver, no es hazte la fama. Vamos a ser sinceros, porque si uno no reconoce la situación, yo no soy el último señor. Si miren mi track record, por circunstancias ajenas a mí o no, cualquiera puede pensar con toda razón, chete, tipo se va de todos lados. Es más o menos. Intratable, sede, nor, independiente. Claro. O sea, no es que el que me lo dice me critica con mala manera. Dice una realidad que tiene todo el derecho del mundo de pensar. Abandonaste el tema, abandonaste. No, bueno. Fuera. ¿Cómo me gusta Pamela? ¿Cómo va? Va el hueso, Pamela. Me encanta siempre. Ay, Dios. Yo te diría, no te hagas el loco, porque lo da todo, lo da todo. Pero no es bien. Abandonan. La que viene es que traigo el antifaz, te juro que te lo traigo. Yo creo que no abandona nunca más. No. Yo creo que ya está. Y aparte está llegando información, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué le pusieron? ¿Ya hay casting? Ya hay casting. Ya hay casting. ¿Cómo le pusieron? ¿Hay casting para la serie de Marvel que va a ser Abandonan? Sí. ¿Cómo era? ¿Quién está? ¿Jack Black? Ese. ¿Está Jack Black haciendo el casting? Parece que sí. Parece que sí. Le tiene que poner un poquito la barbita blanca. Pero bueno, qué barbita. Ahí está. Y se marchó. No hay que irse sin avisar. No. Eso nunca. Nunca se hace. Del que avisa, no traiciona. Así que hay que avisar y después nos vamos. Es así. Bueno, ¿con qué seguimos? Ay, con un caso tremendo. Sí. Hoy a la tarde. Pasó en América. Pasó en América. Hoy a la tarde que seguimos el caso desde sus comienzos. Hoy habló Silvia Fernández. ¿Quién es Silvia Fernández? ¿Quién? Es una médica cirujana que fue convocada por el doctor Aníbal Lotoki para la cirugía que terminó en la muerte de Cristian Zágrate. Cristian Zágrate era una persona de 52 años, sana. Se fue a hacer una, le dicen, dermolipectomía. Pueden ser que también que sea una especie de abdominoplastía. Y terminó muerto. Por eso está condenado y preso Lotoki en un penal de seis. Hoy habló por primera vez la médica cirujana que acompañó a Lotoki en esa situación. Es tremendo el testimonio y cuenta qué pasó en esa camilla. Me muero por escucharla. A ver. Silvia es la médica que estuvo allí esa noche. Es la primera arrepentida de este caso Lotoki. Hoy que se cumplen tres años del fallecimiento de Cristian Zágrate, ¿qué fue lo que te llevó a hablar? Tres preguntitas. Estaba imputada. Tenía que declarar. Simplemente, sin que te canses y tranquila, entendemos las cinco horas de declaración. Primero, ¿qué te gustaría decir a vos? Digo, ¿cómo fue estar ahí, poder contarle al juez? No, me dejó más tranquila, sobre todo por las víctimas. Por la esposa, por Cristian. Y por todos estos tres años que fueron duros, muy largos. ¿Cómo llegaste a Aníbal? ¿Cómo lo conociste? Sí, lo conocí ese día. No sabía quién era, me citaron para controlar un postoperatorio y bueno, ahí lo conocí. Y fue la última vez que lo vi. Terminá, terminá. No, no, la única vez que lo vi fue ese día. Vos estuviste esa última noche, digamos, con Cristian y ahí más, ¿qué nos podés decir de lo que viviste vos como profesional dentro de todo ese contexto? No, a Cristian yo le cuidé el postoperatorio, era un paciente que le habían hecho múltiples cirugías en una clínica que no estaba habilitada para eso. Y bueno, pasó una noche estable. El inconveniente más grande es que a ella no le dijeron qué tipo de operación le iban a hacer a Cristian. Solamente le habrá una dermolipectomía que es una cirugía menor en condiciones mínimas. Esa es la referencia que le hicieron en el momento en que se encuentra con una persona con muchísima cantidad de grasa líquida injertada en el cuerpo y el cuadro que termina provocando el deceso. Entonces, en el momento en que hoy se enfrenta con su causa, con su imputación y le toca contarle al juez, lo primero que le dice a mí cuando me convocaron y al momento de evaluarlo a Cristian no me decían qué tipo de operaciones le habían hecho porque estaban las historias clínicas completamente vacías. ¿Y ahí cómo fue? ¿Estaba estable, decías, esa noche? Estuvo estable, pero después sufrí una descompensación brusca el día jueves aproximadamente a las 9 de la mañana. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del procedimiento? Después tuve acceso a la causa recién ahora y a todos los procedimientos quirúrgicos que le hizo. Demasiado procedimientos quirúrgicos en un cuerpo, le hipospiró el abdomen, los flancos, el dorso, le injertó grasa en los glúteos, en los brazos, en los hombros. O sea, vos sos médica, ¿no? Soy cirujana plástica. Eso te empezó a llamar... Médica cirujana, anatomopatóloga, es la persona más especializada que estuvo cerca o en contacto con algún equipo de los de Lotoqui que no tenían ninguna clase de especialidad la gran mayoría, o eran muy improvisados, o era gente latinoamericana, sin experiencia, forense. Pero lo que Silvia vino a contar es cuál es la fórmula homicida, que era lo que contenían esas jeringas que terminan provocando estas embolias grasas y sucesos de distintos tipos de patologías que hoy la gente está sufriendo tanto. Por todo eso y por todas esas víctimas y por toda la gente que está luchando, hoy Silvia no solamente vino a enfrentar a la justicia, como imputada vino a contar cuál es el mal que hizo Lotoqui a Cristian Zarate y al resto de la gente por modus operandi, sino fundamentalmente viene a dar una respuesta a las personas que todavía tienen esperanza de saber qué es lo que hizo Lotoqui. Tremendo testimonio que ha logrado la producción de La Tarde. Impresionante Silvia Fernández, el caso Lotoqui. Pero seguimos. Seguimos, seguimos con algo que pasó en Desayuno Americano. Hicieron un gran informe, maravilloso, de un tema que a vos te indigna. ¿Qué? ¿De qué es? A vos puntualmente te indigna. ¿Cuál es? La buena onda entre exparejas. Ah, bueno, chico, me voy. El separarse bien y en armonía. No, ¿la puedo dejar sola? ¿Me puedo ir como doma? Me voy, chico, me voy, me voy. Tartu, te juro. Son dosos que se separan y siguen siendo amigos. Tomate. Yo te juro que se puede, Tartu. El amor después de la muerte. ¡Ay, qué lucho! ¡Qué lucho! No sé, el amor después del amor, porque se va bien con los ex hasta la vez. Yo también con los ex, claro. Esto le pasó. A ver. Algo que también pasó en la radio y que la verdad que fue lindo de ver como espectadores, ¿no? El reencuentro entre Nancy Duplá y Matías Martín. Muy lindo para mí de poder decir que estaba invitada Nancy Duplá. ¡Bravo, bravo! ¡Ay, los dos nos ponemos de vergüenza, viste! ¡No tono! ¡Oh, pará, me saco de briculeta, ¿eh? ¡Ay, qué tonto! Mantener una amistad con una expareja es un tema que genera controversia, porque existen dudas sobre la realidad y sobre la sinceridad de esta amistad sin ningún interés amoroso. Yo creo que también sucede y fluye porque realmente nosotros el vínculo de amor se terminó. Si hay alguien que queda enganchado o queda con resentimiento, no hay forma y no hay manera, por más voluntad que le pongas, no hay forma. Ahora está como todo muy limpio ya. Está todo muy limpio, se gastó, todo se gastó tanto que de verdad hay un amor genuino de familia y no de vínculo de pareja. Yo lo amo a Nico, de otra forma. Él, mirá, la última borrachera que tuvimos estuvo muy buena porque decíamos, ¿qué pasa acá? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Que hasta incluso cuando nos separamos la vida nos ponen el mismo laburo y todo. Mirá esta imagen, ¿eh? Fijate en el centro de la pista, esta imagen ahora. Estamos en el corte showmatch y este abrazo de los dos acá en el centro. Yo no le puedo decir tanto bien a ella, creo que le deseo más hacer bien a ella que a mí mismo y a ella le pasa lo mismo. Y no es fácil encontrar una persona así en la vida. Y no todos tienen la suerte de encontrarla tampoco. ¡Hola! ¡Ey! ¡Qué frío haces! ¿Cómo sos Ivana Nadal? Sí, qué tal gusto. ¡Por favor! ¿El Pollo Álvarez o no? Sí, ¿no somos ex nosotros? Creo que sí. ¡Ay, qué bueno! El récord que tuvieron en una noche. ¡Opa, opa! ¡Ay, ni idea! No, bueno, no sé. Cuando hubo récord hubo mucho alicón en el video. De todas las mujeres que se supone que yo estuve, que algunos dicen que son muchas, otros dicen que son pocas, no importa. No importa. La persona con la que mejor la pasé en la cama fue Ivana Nadal. Muy bien, pues sí. Quería decir eso, lo quería dejar ahí. Lamentablemente Ivana no puede decir lo mismo, pero bueno. ¿Vos de qué lado de la grieta estás, Magui? Yo no quiero saber quién viene después. Entonces me pasa que si sigo de amiga con vos, me voy a enterar la nueva. Vamos a revelar el romance. Ella es Rosario Ortega. ¡Ay, sí! ¿Quién es él? Mariano Otero, ex de Flortenia. ¿Te sorprendió la pareja? No. No lo podía creer. A mí me pone muy feliz verlo Otero feliz porque yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho y... ¿Te gusta la pareja? No los vi juntos todavía, pero sí. Si él está bien, yo estoy bien. Pero después en la pantalla ponemos dos fotitos. Lo único que le recriminé fue por qué tan joven. ¿Sí? La palabra amistad requiere otro tipo de vínculo y esa convivencia, ese amor, esa intimidad, no la tenés con tus amigos. Claro. Sé de otros que han tenido relaciones hermosas con sus ex. Hace poco me encontré con mi ex mujer, ¿no? Con Mercedes, ¿no? Y nos dimos un abrazo y fue una locura porque nos encontramos en la calle con Jimena mismo. Los tres abrazados. Fue una cosa mega bizarra. Y ahora nos mudamos, gracias a Dios, a una casa más grande porque encima estoy también con los chicos de Martín en casa. Claudia también se está quedando en casa. Claudia es la ex de mi marido. O sea, la madre... Acá tenés una pareja muy moderna. Yo vengo de estar en Mar del Plata bajo el mismo techo con Flor y Lu. Ay, ¿cómo se va? Estamos moviendo todos juntos. ¿Todo bien? ¡Re! ¿Este flor te cae bien? Re, me cae súper bien. Con Claudia hacemos fideos. O sea, parece loco. Yo estoy ahí y a veces todavía no lo puedo creer. Pero amasamos los fideos, hacemos el zuco de la mesa, lavamos los platos, yo seco mientras ella lava. Es hermoso. Qué lindo. ¿Y tu pareja que está feliz también? Sí. Es el más feliz de todos. ¿Y si tiene dos mujeres que lo atienden? ¿Qué más quiere? Nosotros nos separamos para ser más felices. Y que de repente verlo feliz y con una chica divina, sana, buena onda, mis hijos la adoran. O sea, ¿qué más? Qué bueno que está eso, ¿no? Cuando uno puede mirar para atrás y reconciliarse con lo que vivió. Es un aprendizaje. ¿Qué hace que uno sea lo que es hoy? Yo quedé bastante golpeado. Mercedes también. Porque uno cuando se elige, cuando se casa, cuando estuvo enamorado de esa persona. Yo siempre hablo con Jime, son amores distintos, pero yo estuve enamorado. ¿Lo sentís como un fracaso personal cuando te casás y te separás? Y me costaba y hasta había chistes, ¿viste? Siguen habiendo hoy cuando te preguntan, ¿te vas a casar? Y viste como una cosa... Ustedes no se casaron. No. Y no se van a casar. No lo sé. Y Mercedes tampoco se casó. No. No, todavía no. Pero... Creo que nos vamos a casar los cuatro juntos. Cátedra puede dar de esto. Sostenés cátedra. Pero no ve que están todos locos. Nico Vázquez dijo, nos casamos los cuatro juntos. Pero están locos. Chicos, se separaron. Muy sueco todos. Todos demasiado sueco. Yo me voy a poner un kiosquito para dar consejos de cómo mantener la familia. No, no sabés lo importante que es, de verdad. No, es clave. Es salud. Porque uno ya de por sí, ¿qué sucede? Cuando vos te separás, un poco sos un egoísta con tus hijos porque elegís tu felicidad. Y les estás rompiendo la familia a esos niños. Entonces, hay que ser como un poco... A veces veo en los casos de estas parejas que no se hablan, tipo Nicole, Cubero. Ya le sacamos la posibilidad de crecer en familia. Pero llevarse bien es una cosa. Y ser amigo de tu ex, me parece eso. No, pero ser amigo... Yo con Luciano me llevo bien. Hay semanas que me llevo mejor. Hay semanas que no. Amiga no soy. Y yo no estoy diciendo, che, gordo, salimos el sábado. No. Amigo es otra cosa, ¿no? Sí tenemos un muy buen vínculo. Eso está perfecto. Por la salud mental de nuestros hijos y también nuestro. Obvio. La tiene. Pero de Abel Guerrero. Pará. Abel Guerrero, que se lleva a la casa a vivir a la ex de su marido. No es un montón eso. De su marido. Es un montón. Para mí es... Che, no me parece mucho. No es una mezcla muy rara eso. Dice, cocinamos juntas. Y Martín está así como diciendo, bueno, a ver con cuál me toca hoy. Estamos todos locos. Para mí, para mí es un montón, pero... Bueno, vamos. ...nunca digas nunca. Claro. Porque yo no sé qué me depara con el gordo la vida. A lo mejor termino viviendo con la actual del gordo. Estuve a esto. Es más, te digo, yo he compartido el mismo techo con Flor Viña y con el gordo en un momento. Parábamos en Mar del Plata en la misma casa. Cosas que pasan. Por favor, están recortando esto los otros programas de América. ¿Qué acaba de decir, por favor? Que estuve bajo el mismo techo durmiendo con Flor Viña y... Sí, y Luciano. Pero en una Navidad nos fuimos a Mar del Plata y parábamos todos en la vida. Entonces yo me iba a un cuarto a dormir. Chau, chicos, buena noche. El gordo pasaba con Flor. Chau, buena noche, buena noche. Todo muy normal. Sácame de acá, sácame de acá, Eugen, por favor. Mirá, escucha, escucha. Ay, quiero hablar. Esto es como las bailarinas. Sí. No, esto es lo más. Y acá, me voy a parar delante tuyo. Marcelo, acá. Claro. Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos a la noche, América! La vieja época de Mami, de nuestra querida Mami Yardina. Que ella hacía eso. Una genial Mami. Habló Marcelo. Habló Marcelo. Gran nota en Lamb. Habló de todo. De viaje. Habló de viaje, de Milet. De todo un poco. Mirá, veamos. ¿Qué tal el viaje? ¿México, España? ¿Cómo la pasaste ahí? Espectacular. No, México, muy bueno. Muy bueno. O sea, no puedo decir mucho, pues lo va a decir la gente de Amazon en sus redes, pero la verdad que grabamos. Fue muy lindo. Lo encuentro con Susana, ¿no? Sí, fue muy lindo. Sí, es la primera vez que conducimos juntos un programa. Loco eso, ¿no? Sí. Decían los títulos, lo que no pudo la tele. Sí, sí, lo logró la plataforma. Y nos divertimos mucho. La verdad que fue muy divertido. Además, un programa de humor. Y hacerlo con Susana, como yo le decía, las primeras que estamos juntos. ¿Qué te decía? Viste que ellas están ocurriendo. No, no, no. Nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. Y estuvo bueno. Está bueno conducir un programa de esas características, de humor, además. Bueno, es un programa de invitados, que ella la tiene por ahí más clara. No es porque yo no la tenga clara, pero, digo, era un programa más del estilo de los que yo hacía, tipo video machesco, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, me pegaba más a mí, pegaba más con lo que yo hacía. Pero estuvo muy bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Después conduje otra edición solo y estuvo bueno también, así que muy bien y agradecido por haberse solido trabajar en Amazon, esperando el reality también. Y después fui a España con esta situación de medio sorpresa, de que mis hijos me armaron todos los cumpleaños allá y estuvo bueno también y grabamos para los Tinelli también, así que estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí, lo pasamos lindo. Ese panel que está viendo acá, no para de desmentirte, Marcelo. ¿Qué? Qué va a estar en pareja, Marcelo. Estás soltero. Yanira ahí, como alfil, pregonando eso y vos que le ponés, no, nada que ver, jajaja, dice ella. Estoy en pareja. Es que yo estoy en pareja. Pero no para de desmentirte. Pero todo el tiempo están tirando eso. Pero sí, siempre es así. Sí, su objetivo es ese. No, me crucen el brazo, porque sé cómo... No, porque a Yanira le decís algo, yo me río, porque le decís algo y ella dice lo que quiere, sí, sí, sí. No te creo, me dice. Yo no sé si las chicas no creen. Por ejemplo, a Yanina, que es mi amiga, yo le digo cada cosa y no cree, pero no cree no solamente en Milet, no cree en nada. Cualquier cosa que yo le digo, me dice, no, vos estás sanata. Entonces, ¿para qué me pregunta? Entonces, me pregunta, le digo algo, entonces, no, no, no te creo, no tal cosa, no te... Entonces, no me creas, listo, ya está, estoy a hacer. ¿Estás enamorado como el primer día? Sí, cuando dice el famoso, estoy muy bien, ¿estás todo muy bien? Está todo muy bien, sí, está todo muy bien, querés te digo. Muy bien, no, ok. Estamos todos bien, estamos en pareja, todo. Sí, total, mirame. Cuando me quedas sin eso, mirame en pareja. Sí, pero no, no, pues estaba mirando justamente el monitor y todo a Larry de Clay, digo, ¿qué estabas haciendo? Sí, estoy, estoy muy bien, estoy muy bien, te miro, estoy muy bien. Estamos bien, estamos bien. Bueno, copada, Milena, le hemos hecho nada, muy copada, muy divertido. Va a venir ahora dentro de un poquito, cuando vos venías, esta semana o la otra está llegando acá. Marisa quedó tan enojada, Marisa. Yo no la veo enojada, cada vez que nos vemos, yo la adoro. Yo ahí como diciendo, no, sí, viste, como que sintió ahí todo. Yo no, no siento eso para nada, yo, por lo menos de mi parte, cada vez que está conmigo, de primera, voy, él no tiene que quedar un beso divino, conmigo, todo perfecto. Todos la gastan, dicen ahí que cuando te ve más, como que ya cambia su rictus, así como, no sé si hay como una tensión sexual o algo por el estilo. No, sí, está mal he dicho la palabra. No sé, no tiene nada que ver, pero digo, yo lo que te digo es, yo cuando la veo a ella, que es la que a mí me, las relaciones se construyen en base a estar con el otro, a hablar con el otro, es la relación personal. Yo la relación con Marisa que tengo es muy buena, siempre ha sido muy buena, siempre. Entonces, lo que puedo decir después en la tele, yo también puedo hacerme gracioso decir una cosa, me puedo hacer el enojado, yo en este caso, estoy deprimido. Bueno, no la quiero hacer calentar a Marisa porque no está, se la está pasando mal con el vídeo. Pero Marcelo me dice, yo hago chistes sobre ella y ella se enoja, ella dice cosas sobre mí en chistes de verdad y yo no me enojo. Es verdad. Tendría que tener un poco más de sentido del lugar. Yo igual no le creo nada a lo que dice Marcelo. Sí, lo dijo recién Marcelo. Lo dijo, no le creo nada porque también dice, estoy bien con Milet y es mentira. En una de las últimas notas en Perú, antes del cumpleaños de él, dijo que ella volvía a Buenos Aires el primero de abril para festejar un cumpleaños a Marcelo y Marcelo estaba en Madrid. A él creo que le pregunta, ¿estás enamorado como el primer día, no sé qué? Y dice, va bien. Sí. Es el próximo Milet. Se viene el comunicado. Se viene, se viene. Pensaría en un distanciamiento, perdón, Marcelo Hugo, pero yo que lo conozco un poquito, para mí hay un distanciamiento. Lo ves venir. Hay cosas que yo le digo y me dice, no, vos estás en Sanata. ¿Para qué me preguntás? ¿Para qué me preguntás? A veces pasan las parejas que te tomás un impas y te preguntan, te separaste y vos no querés decir que sí porque no sabés si vas a volver. A lo mejor en esa instancia está Marcelo con Milet. Pero nosotros la conocemos a Milet de potrilla. Nosotros vimos a una Milet antes de Tinelli y una Milet después de Tinelli. Muy bien. Porque hacíamos el debate en este mismo estudio con Denise Dumas y ella al principio llegaba con su carterita, permiso, algún lugar para poder maquillarme, qué sé yo, qué sé cuánto y de repente empezó a llegar a su lander. Era como, fue cambiando. Igual la queremos, qué bomba que es, súper bellísima. Sí, qué linda. Bomba, muy bomba. Y una vez trajo, ¿cómo se llama? Pisco. Pisco, no saben lo rico que era. Cómo quedamos, hay colores del techo. Así que no sabemos si le invitamos hoy en qué instancia vendría. Un viernes a lo mejor. Hoy ya creo que como primera dama no vendría. Tenemos igual un mensaje final para Marcelo. A ver cuál. Marcelo, vas a volver con el bailando, ni se te ocurra este horario, maestro. Ah, no, 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 ya vení, vení. Yo te digo, de acá no nos movés, no sé a dónde vas, qué horario, todo de acá no nos movés. Arrancá 12 de la noche, la hora que quieras, maestro. Tras noche, horario de México que te va muy bien con LOL, pero de 23 a 0, pasó en América. Los doritos después, no estábamos más. Los doritos después. Todo puede pasar. Qué lindo que son. Famosos, vimos famosos que se llevaban bien con su ex, ahora famosos que lloran en red. Te da un poquito de cringe a todos. A mí particularmente no me gusta, no lo entiendo, no sé en qué momento de la angustia se les ocurre agarrar el teléfono y filmarse. A mí, a lo mejor porque soy una señora mayor, no estoy en eso, pero quiero ver el informe que hizo Desayuno Americano. Espectacular. No vamos a meter en un tema, lo tiene Julita, que tiene que ver con las redes sociales y gente que empieza a abrir su corazón y a poner en tema, lo vimos muchas veces con la salud mental y se empiezan a exponer o a abrirse. Hemos visto de todo, Pame, porque últimamente, bueno, por Tini, que está expresándose también por su disco, pero lo hemos visto con personas que han perdido familiares y deciden también ahí hacer como una catarsis. Para algunos es sanador, para otros es, no sé, algunos dicen que es una estrategia. La verdad es que hay un debate ahí que está interesante. Yo pensaba, igual lo podemos debatir después, qué diferencia hay con hacerlo en la tele, porque en la tele hemos visto de todo también. Sí. Hagámosnos, gana, tenemos un informe. Esto se ha vuelto más bien como algo usual en las redes sociales, que las personas suben videos mostrando sus sentimientos. Ojalá se tome un poco más de conciencia, bastante más de conciencia, lo que generan en las redes sociales y siento que se habla como muy libremente de la vida del otro. Entonces, poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida de la otra persona simplemente por lo que esa persona está eligiendo compartir o no. A mí me gusta mucho ver la sensibilidad en las personas. O sea, me recuerda que somos humanos, que somos vulnerables. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y me cuesta mucho salir adelante. No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Si usted lo quiere hacer real, debe ser real. Exacto. Porque en muchos casos se nota que es un asunto de actuación de telenovela mala mexicana. Gente con 207 me va a entender. Me acaban de apanar por primera vez el techo. Ay, me da una bronca. Si es real y usted no llora bonito, mejor no lo suba. Porque se puede ver fácil. Hoy fui a una peluquería acá cerca de mi barrio. Cuando terminó dijo, ok, perfecto, hemos convertido a esta mujer en un hongo. O sea, no sé qué hacer porque la verdad que no sé qué hacer. Tipo, yo no quiero salir a la calle y que me digan ahí viene el hongo, ¿entendés? Porque yo hago que he quedado, ¿entendés? Y van a decir el hongo andante. Incluso hay muchas personas que son abanderadas de este tipo de comportamiento diciendo que porque es real el sentirse mal y poder compartirlo perfecto. Esto también soy yo. No sé por qué, pero hoy estoy triste. Lo quería compartir con ustedes porque siempre subimos las cosas lindas, pero a veces uno también está mal y ¿por qué no mostrarlo? ¿No? Tomar esa vulnerabilidad para hacer algún llamado, para hacer alguna protesta, para hacer, para llamar la atención, sí, para un mensaje positivo, o sea, totalmente de acuerdo con eso. Hoy se cumplen 14 años de la última vez que vi a mi hermanita. En la madrugada del 9 de abril me llamaron para decirme que tuve un accidente y que vaya a la autopista. ¿Por qué te cuento esto? Primero porque me encanta recordarla porque es un ser de luz y después para que use cinturón de seguridad. Hay personas que tienen una forma muy extraña de compartir o hacer sentir sus sentimientos, sus emociones. Este móvil que está grabando ahora mismo tiene un 3% de batería y lo tiene que grabar tres veces. Estamos a las 6 de la tarde. Simplemente, pues la batería no le dura. No lo quiero devolver, no quiero el dinero. Quiero el móvil y la única solución que me ha dado el señor si quieres, devolvemos el dinero. Quiero el móvil, le he dicho. Bueno, pues es lo que hay. ¿Pero cómo que es lo que hay? La cosa no se queda ahí. Atentos a lo que dice esta chica en la de los vídeos acabamos de ver, ¿vale? ¿Y tú por qué ahora el contenido que has? ¿Por qué te descansaste por ese contenido? Es que el contenido triste es el que más se atrae. Bueno, ¿qué pasa con Tini? Crisis o estrategia en redes. Ella retira todas las fotos de su feed. Todo seguido sube una historia bastante rara que tiene que ver con unos mechones sueltos en el piso. Yo ahí les confirmo que no es una crisis personal sino que es una estrategia de comunicación, generar expectativa y ahí lanzar un anuncio importante. Creo que todos tenemos esos momentos que sentimos morir y tal vez una parte nuestra tenga que morir para que una mejor renazca. Así que así nació Puedo Solita que es una canción para decretar todo tu poder. Sale este miércoles 20 y espero que te guste y te haga muy bien. Todo esto se resume en es que la pena vende, es que la tristeza vende, es que da cifras, ¿sabes? Y si comentas cosas positivas, no tienes views, no eres famosa. Porque cuando empecé en YouTube y di el boom en YouTube también estaba muy triste. Y vio que la pena vende. Entonces, de repente yo estaba mejor y... Y las cifras bajaron. Y vi un... Así que dije, hey, dar pena vende, estar triste vende, voy a hacer contenido triste. No llores, no llores. Tranquilo, tranquilo. Es verdad que es atractivo cuando vos estás en la lupita de Instagram o lo que sea y ves a una persona llorando, parás. Ah, te quedás. ¿Pero qué es lo que atrae? Es el morbo. Yo creo que es el morbo. Pues tal vez te causa gracia el por qué llora como la chica que está del teléfono y demás. A mí lo que me sucede es si vos vas a hacer, vas a hablar de algo en tu Instagram, empezás a hablar y eso te emociona o te quiebra, es una cosa. Es válido decís. Para mí es válido o estar en la tele y de repente estar hablando de algo que te emocione y demás y llores. Pero el estar llorando en tu casa y de repente mirás el teléfono y decís, lo pongo en modo selfie, me empiezo a... Todo eso, perdón, pero no respeto a la gente que hace eso. Está muy armado. ¿Lo volvió a decir? Yo lo dije, yo no lo dije, pero... ¿Ya lo habías dicho alguna vez? Sí, pensé que nunca más lo iba a decir, pero se ve que lo acabo de hacer. ¿Por qué esto no respeto a la gente que se filma? Se ve que lo acabo de hacer. No, no juzgo, no juzgo, pero a mí... Es como una estrategia a lo mejor. No sé, cuando estoy llorando no se me ocurre ponerme en selfie y filmar. Dos doritos después. Dos doritos después. Dos doritos después, perdón, acabo de llamar... ¿Quién? Marcelo Tine. Ay, que no me digas que viene, Marcelo Tine. Dos doritos después. Dejá, no. Parece que vuelve y quiere estorar. No, Marcelo, no. Bueno, aprovechamos el aire que tenemos y sigamos contando lo que pasó en América que en Noche al Dente, ¿quién estuvo? ¿Quién estuvo? Nuestra querida Gladys Florimont. genia, divertida. La conocés. La conozco. Que Carlos Paz has compartido, por ahí no trabajo, pero sí temporadas. Nos hemos cruzado mucho, hermosa, hermosa mujer. Aparte, siempre está buena onda, siempre te ha recibido con un abrazo divino. Vamos a verlo en un programa nuevo llamado Fer al Dente. Hoy se pone al dente la genial Gladys Florimonti. ¡Bienvenida! ¡Claro! Ahora la tengo a Gladys acá. Sí. Gladys es Gladys Julia. Gladys Julia Florimonte. Gladys Julia Florimonte. No Florimonte. Es fácil, Florimonte. Claro, Florimonte. Ahora, ¿por qué Julia? ¿Por qué Julia? ¡Amor! ¡Qué misterio! Bueno, mi papá era un pícaro. Sí, mira. Mi papá siempre iba a Córdoba. Córdoba tiene un amante. Ah, mira. Como Jorge Rojo. Tranqui. Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría. Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría. ¡Gracias! Y un día me dijo mi hermano, porque yo tengo dos hermanos aparte, hermanastro por parte de mi papá y otra señora y mi mamá y mi hermano Rodolfo que somos de la misma mamá y del mismo papá. Y un día mi hermano cuando falleció mi mamá me dijo ¿y vos sabés por qué llevas el nombre Julia? Le digo Acá te conocí yo. ¡Uy, uy, uy! Forever Gladiola en mi corazón. ¡Ay, Dios mío! ¡Brigada, cola! Mira lo que es esto. ¡Estoy salvado! ¡Ya sé con quién voy a ir! Yo con vos voy a la luna, mi superhéroe. ¿Quién habla? Yo acá, papito. Ah, cucarachillita no hay. ¿Me la puede bajar, por favor? Hacemos como ocho años. No, no, no. Un exitazo. Un exitazo. Y Gladiola que estaba muerta de amor por el personaje de Guillermo. Uno, dos, tres. No te calentes como dice francachilla. Uno, dos, tres, probando. ¿Francachilla me escucha? Sí, la escucho. Gladiola, ¿qué quiere? Ay, papito. Pero qué voz tan sensual como si lo tuviera aquí al lado mío justo hoy que estoy para el crimen. Gran programa que lo repitan, por favor. Qué lindo. Mirá, acá justamente con el grande Emilio Díaz. Estrés. Maravilloso, compañero. Yo me voy al sauna. Decirle a Esther que te prepare las cosas para afeitarte porque te... ¡Hala, la! Diez segundos nada más. No, no, no. ¡Hable! Esther, ¿no sabe dónde dejó el señor el maletín para afeitarse? Intentaré conseguirlo. Oíme, Entel. Está en el baño de arriba. No le digas Entel. Se llama Esther. Pero yo le digo Entel porque habla como si fuera una operadora. ¡Muentito, por favor! ¡Qué bárbaro! Me encanta verlo, Emilio Dizzi. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Con Doris del Valle! Que después terminó re mal. ¡Qué mal estrés! ¡Qué bárbaro! ¡Qué mal que terminó eso! ¡Qué lindo verla Gladys! Me gusta, que es parte de la historia como una institución. Claro, nuestra elección. Talentosa, ¿eh? Con un gran personaje que vamos a ver ahora. Sí, porque no solo estuvo Gladys. ¿Ah, no? ¿Quién más estuvo? No, estuvo Zulma también. ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Viene ella! ¡La genial! ¡La icónica! ¡La historia! ¡Es ella! ¡La gran Zulma! ¡Ven y feliz! ¡Mierda! 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 ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Marcelo! Sí, 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 sí. Bueno, le mando un beso grande a Zulma. Yo creo que ya basta con lo de Tinelle. O sea, no da porque nunca construimos nada con una relación seria. Escuchame una cosa, Marcelo. Bueno, vamos a seguir porque viene Anabel Sánchez. Sí, ya sé. La Millet me tiene harta. La Coqui dijo que yo era una torranta. A ver si estas dos boludas hacen lo que yo hacía. ¡Para vos, Millet! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Todo el mundo me pregunta, muchos me preguntan por Millet, otros por Zulma de Tinelle. Entonces, si quedemos con Zulma, pues si es Zulma de uno, Zulma de otro. Yo veo que va con muchos hombres y siempre termina siendo de uno, de otro y me da un poco de celos también. todo bien, pero basta de Zulma de Tinelle. Si quieres Zulma secas, yo la amo, todo fenómeno, pero la verdad, en este amor no me sentí correspondida. ¡No! ¡No! ¡Escuchame! ¡No, pará! Marcelo, Marcelo, escuchá, pará, pará un poco, pará. Pará, vos me limpiaste a mí cuando llegó la Millet. ¡No! ¡Estamos en suyo! Es verdad que el orden fue Momi, Zulma, Millet. Así vino. Y claro, escucháme, mi amor, vos sabés que yo estoy para vos, pero dejáme comerme esta cosita. ¡Un triunfo! No, le cortó los pelos. Me gusta también que la hayan tenido como invitada a Zulma, que se ha chapado a Tinelle. Por favor, ¿eh? Con esa excusa, Gladys, cómo te chapaste a Tinelle tantos años. Más que varias que siempre querían. Marcelo ya está reclamando el horario, ¿viste? Porque ya metimos como tres tetes de Marcelo, ¿no? Sí. Ya quiere el horario, ¿no? Vamos a chuparle mucho a las medias a Marcelo para que no nos toque. Por favor, por favor. ¿Con qué seguimos ahora? Ay, escuchamos a Diego. Sí. ¡Oh, Diego! Vamos con hitos americanos. Sí, con hitos americanos. Sí, exactamente. Cosas que han pasado acá porque son hitos porque están en la marca de la historia audiovisual argentina. ¿Y acá qué pasó? Acuérdate, equipo de primera, Niembro conducía. ¡Dos Niembra! Muy bien. Estaba Ruggeri. Hermoso, Ruggeri. ¿Quién más? Bueno, nuestro querido Diego Maradona. Aparece Diego. Aparece Diego y aparece con una de esas frases que él deja por la eternidad. Pasó acá en América, mirálo. Este tiempo de San Lorenzo, ¿cómo lo entendés? Llegó un nuevo técnico chileno. No porque uno tenga nada contra los chilenos, pero no es natural que el fútbol argentino tenga técnicos chilenos. Este comienzo de San Lorenzo tiene dos culpables. El primero, el presidente Miele por aceptar la renuncia del señor y segundo, el señor por abandonar el equipo a pocas horas de un campeonato internacional. Yo te voy a decir algo. ¿Necesitan levantar el ritmo y traer a esta piedra? Le queda poco tiempo de vida a este programa. ¿Vos creís? Y vas a ver. Ojalá que no. Es una piedra. Terrible. Hay que quedarse con las manos izquierdas abajo y te liquida. Esto es lo que dejó en San Lorenzo. No dejó nada. San Lorenzo es un equipo golpeador. O sea, que los jugadores de fútbol cuando son técnicos transmiten lo que no fueron. Que fue el señor un golpeador. Aquí está el paraguayo. Y lo persiguen esto. Y se frena Chirabert. Sacala. ¡Ah! Esto no termina bien, te digo, cuando termine el partido. Hay que seguirle a Ruggeri. Yo le tengo bronca a San Felipe. Pero no lo nombré. No lo nombré, bambino. No lo nombré. No lo nombré. De Ruggeri fue un golpeador. No lo nombré porque es una piedra bárbara, bambino. No lo nombré, por favor. Ruggeri se cansó de brindarme toda la selección argentina. Todo. Todo. Absolutamente todo. Ganó todos los títulos posibles a nivel internacional. Como jugador. No puedo permitir... Como jugador no estoy hablando. Pero perdón, José, pero José, como jugador... En esto me gustaría... No lo podés dar ningún mensaje. Escuchame. ¿Fuimos jugar un partido amistoso a la cancha de San Lorenzo? Por favor. ¿Fueron todos los compañeros? Cuando lo vieron salieron corriendo y se fueron a poner la otra camiseta del otro vestuario y lo dejaron solo. Eso ya para mí es felicidad. Argentina está inventando. Él no tiene amigo. Está inventando. Está inventando como inventó siempre. No hay que nombrarlo porque te tumba el programa. José, yo te... Perdón, porque está Diego Maradona con nosotros. El Diego. El Diegote. El que lo guardeaba. Al Lordona. Ese es el manante de toda la vida, de toda la historia. El Diego Armando Maradona. Acá, papá. Acá, chabón. Fenómeno. ¡Diego! 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 Este es el más grande. Este es el ajopero argentino. Con el tobillo así con Brasil y es así. ¡Jali! ¡Jali! ¡Dámelá, dámelá, Diego! Con Brasil y es así. ¡Jali! ¡Jali! Es un bolero entierro, hermano. Es más o menos. Si antes de que termine el programa el señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco porque yo a él le tengo lástima. Así que antes de que termine el programa yo le quiero decir. Vos sos mala persona. Claro, bueno, para vos sos mala persona. Un minuto, un minuto. Un minuto, por favor. Por favor, no. Lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, le tenés peleado, le tenés bronca, pero lástima a nadie. ¡Nadie! El equipo de primera era eso. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso que estaba Diego! Por favor, lástima a nadie. Maestro. Lástima a nadie. Bueno, y vamos a abrir un momento que yo, por ejemplo, no lo recuerdo. No recuerdo cómo fue porque fue acá, en América, el primer programa de intrusos en espectáculo. ¿Vos lo viste? No me acuerdo. ¿Viste? Yo tampoco. Año 2001. ¿Vos lo recordás? Lo recuerdo. Primero de enero del 2001. Pertenece a la sección Nativos de América porque nació acá, como todo lo importante, 24 años tiene intrusos. ¡Uy, un montón! Tremendo. Una locura, ¿eh? Jorge Real, Ventura, Canosa. Ahí sí que pasó de todo. ¡Mamá, mía! En esos años y en ese programa. ¡Vamos a verlo! ¡A ver, quiero verlo! ¡Número uno! Siempre seré, siempre seré un intruso. Así los quería agarrar, espiando también ustedes, ¿eh? Buenas tardes a todos. Falta un minutito apenas para la una. Estamos en vivo. Feliz año para todos, les decía. Los quería ver así, espiando también. Ustedes también son intrusos como nosotros. Y este es un mensaje, en realidad, para los famosos, para aquellos que quieren ser famosos. A partir de este momento, a partir de hoy, a partir de esta hora, se les acabó la paz, ¿eh? Vamos a estar detrás de cada uno de ustedes. Seguramente no nos van a ver, no nos van a poder escuchar, pero vamos a estar ahí porque somos los intrusos en el espectáculo. A los famosos, cuídense. Cuídense que vamos a estar en todos lados, ¿eh? Y además cuídense no solo de mí, que yo, si vieron la apertura, la verdad, parezco Blanca Nieves, al lado de la manga de turros que están conmigo. Realmente son malísimos. Y como yo, a partir de hoy, me quiero empezar a lavar las manos y que las cartas de documento les lleguen a ellos, les voy a presentar al selecto equipo que me va a acompañar, ¿eh? Venga, sígame, porque cada uno tiene una historia personal. A este que le voy a presentar ahora, exactamente a este, es un poco el galán de las abuelas y de las madres. Algunos aquí lo decidieron como el Nick Nolte del espectáculo. Sabe muchísimo, ¿eh? Es el mejor informado. Es el que más sabe. Es amigo, además. Nos vemos todos los días en la radio, además. Después les cuento dónde. Señores, con ustedes. Debutando al lado mío en pantalla. Hace años que somos amigos, pero nunca se nos dio esta oportunidad. El señor Luis Ventura. Impresionante, Luisito. ¿Cómo, hermano? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilísimo. Tenemos un especialista. El hombre que más sabe de estética de los famosos. Él se va a encargar de la estética. De la ética, si encontramos alguna, nos vamos a encargar nosotros, ¿eh? La otra compañerita. Yo ya la conozco también hace mucho. Ustedes también hasta hace poquito estuvimos juntos en PAP. Le va a dar un poco la pátina de seriedad, de inteligencia, porque ella es así. De lejos parece recatadita, pero pega, pega y pega. Es Marcela Coronel, Marcelita. Hola, feliz año. ¿Qué pasó? Uno la viene viendo y es, yo quiero sacarme la duda si es tan mala como aparece en pantalla, porque por ahí afuera es un corderito, es buena, pero pega también. Va a ser otra de las brujas de esta mesa con aquella. Se van a trenzar seguramente. Tiene muy buena información. Se llama Viviana Canosa. Dale, Viviana. Dale con todo. ¡Hola! Viviana. Gracias. Ojo que también... ¡Están buenas las minas, ¿eh? Muy buena staff de mujeres, ¿eh? ¿Cómo estás? Impresionante. Bueno, vos también mucha información, ¿no? No soy mala. Soy re mala. Así que famosos, acudiar. Bueno, fue la fiesta de Franco Macri, que ya es un clásico en Punta del Este, en su complejo manantiales. Mucha gente, mucha menos gente que el año pasado y que otros. Bueno, fui yo. Me parece que, digamos, el tema de la economía afectó al país y también lo afectó a Franco Macri. Por lo menos eso fue lo que él dijo. Dijo, vamos a ubicarnos y hacer las cosas como está el país. No sé qué país, Uruguay o Argentina, pero no importa. Pero la que llegó cinco minutos antes del brindis, ¿sabés quién fue? La nuera, Isabel Benditegui. ¿Cinco minutos antes? Sí, dijo, ay, no, yo, viste, acá no me siento. No me hallo, gordo, viste. No me hallo. No me hallo, dijo. No me hallo. Hay gente pobre en este lugar. Qué cosa terrible. Además, poca gente. Así que se fue a los cinco minutos. Pero pará, pero parece que hubo una reducción por otra cosa, ¿o no, Venturita? Sí, sí, sí. El tema pasó por la ratificación del procesamiento de Franco Macri con respecto al tema del contrabondo de coches, un embargo de cinco millones de pesos. Y por ese motivo, sus asesores le dijeron que bajara el perfil. De 3.500 invitados que tenía cada temporada, bajó a 350. ¿Ya está la información? No, tengo el embarazo, pero no sé si... No, pero pará un cacho, me estoy sacando. ¿Me puedo sacar una duda, Ventura? No, no te metas, J. ¿Quiere que me saque la duda? ¿Ustedes tenían dudas? Dale, dale. No te metas, te pido, por favor. Te pido, por favor. No, 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 no. Esto que parece un casco de moto, parece poncharendo. ¿Será peluca o será pelo de verdad? El príncipe de los mares. Ahí está, ¿qué hago? Vamos a hacer como titanes en el ritmo, ¿acordás? En titanes en el ritmo, cuando lo agarraba y decía, tiro, lo tiro, tiro. Voy a tomarme el atrevimiento de volver a un clásico después de haber visto a Hernán Caire cantando. Y voy a decir al grito de... ¡Argentino, país generoso! Dios mío, gracias. ¡Bravo, bravo! Dios mío, gracias. ¡Qué bárbaro! Bien, a las tres semanas ya estaban todos peleados. Es verdad, hace una bomba. Un día se enoja con Canosa, escuchame, le tiró la pelotita, venía, 37 veces le tiró la pelotita. Ya no tenía más chimentos, Canosa. Dios mío, las cosas que pasaban. Había que llevarse bien, entonces. Por favor, y había que tener... ¡Suena Benny Gil, qué hermoso! Ay, me gusta, me gusta. Bueno, ¿por qué? Porque llegó el momento de qué, Eugenia? De jugar, por supuesto, con una trivia que nos lleva al pasado. Cosas que pasaron en América, por supuesto. Y en este caso, se trata de un programa Ampamela a la tarde, pero conducido ese día por Carlos Monti. Había un móvil y en ese móvil se encontraba Verónica Ojeda. En un momento, llama a Claudia Villafañe para contestarle a Verónica. Justo, que dijimos recién que ellas no había onda entre ellas. Mirá, justo. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con Verónica Ojeda? ¿Se levantó del móvil, se fue o se quedó? A ver. Cecilia Argueta la conozco muy bien y Cecilia Argueta es la que no me dejó entrar a la casa de Diego con mi hijo en brazos. Te doy mi palabra, yo no te voy a cruzar, pero la tengo a Claudia Villafañe y le vamos a dar el derecho a réplica. Esperá, no te la voy a cruzar. Esperá. Las chicas nunca dijeron que no conocen a Cecilia Argueta, porque Cecilia Argueta del año 2005 fue la productora de La Noche del 10. O sea, nunca pudieron haber dicho que no conocen a Cecilia. Premios Platino 2024. Lo mejor del cine verboamericano. Este domingo a las 21.30. Solo en América. No usás pedido ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro. Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo tres rodajas. Usás un pan. Y el resto se pone duro. Cocinar para uno, gastando para cuatro. Prefiero pedir. Pedido ya. Soy alérgico y si cambia el clima, obvio que me gasto el sueldo en pañuelitos. Soy alérgica y obvio que parece que recién terminé de ver Titanic. Soy alérgico y obvio, elegí el peor trabajo del mundo. Soy alérgica y obvio, para que se me pase rápido, tomo Alernix. Soy alérgico y obvio que las cápsulas blandas de Alernix me alivian los síntomas tres veces más rápido. Para la alergia, nada más rápido que Alernix. Obvio. Hoy, noche de hombres. ¿Están bien? ¿Cómo lo sabes? Las mamás lo saben todo. Por eso, llegó Tukol Miel y Tomillo. Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente. Suavizando además la irritación de la garganta. Tukol, el expulsador de tos y flema. ¿Ya descubriste el poder del rojo? Entonces descubriste Adermicina Facial Antiarrugas. La magia del más puro ácido hialurónico. Reduce la profundidad de las arrugas. Recupera la densidad y le devuelve la elasticidad a la piel. No testeado en animales. Envases reciclados, sin parabenos y apto a veganos. El poder antiarrugas lo tenemos nosotras. Y a un superprecio. Descubrí Adermicina Facial. No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra beso suplente. Perdarme lo mejor de la juntada. Prefiero pedir. Pedido ya. Dante, ¿es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de catar? Mirá que ella no se lava, eh. En ALA podemos remover hasta las manchas más difíciles. Pero esta vez, no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Enterate más, acá. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mirá que te lavo. La gripe no te deja avanzar. No te rindas. Vos podés. Subite a Next T Forte. Una fórmula efectiva contra los síntomas de gripe. Te descongestiona, te baja la fiebre y te sube las defensas. Porque tiene vitamina C. Next T Forte te va a gustar. Porque es sabor miel y limón. Next T Forte. Y a los síntomas de la gripe. Deciles Next. Dolor de panza. Conta hasta nueve. Cólicos. Conta hasta nueve. Hinchazón. Conta hasta nueve. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus nueve poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los cinco minutos. Controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal. Relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y de origen natural. Hepatalgina 9 hierbas. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya. Aprovecha promos para compartir con hasta el 30% off todos los días. Y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. ¿Qué le servimos, chicas? ¿Tenés algo fresco para tomar? Claro. Después de estar bailando toda la noche hay que hidratarse. No da Suerox. Es riquísimo. Tiene cero azúcares, ocho iones y cero calorías. Además recuperás electrolitos. Suerox. Hidratación que va con vos. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex. Que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la cúrcumina. Ahora tenemos las articulaciones así. Como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volví a moverte. No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra beso suplente. Perdarme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Perdarme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Como vos. Y como vos, sentí picazón, ardor. Le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecán. Lomecán ve un día óvulo. Te lo pones antes de dormir y listo. Actúa de la noche a la mañana, aliviando el ardor, la picazón y cambios en el flujo. ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecán un día, para las chicas que van de frente. Cándida vaginal. ¿Tuviste alguna vez? Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestia, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Con el vaquén. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no? Las infecciones vaginales son tan comunes como resfrío. Les pasa 3 de cada 4 mujeres. ¡Oh, qué ratazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? Evaquer, cápsula de un día. Óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal. Y a un súper precio. Evaquer, de Laboratorio Lea. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entra a pedido ya. Aprovecha promos para compartir con hasta el 30% off todos los días y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo, en pedido ya. En Cicatricure, cumplimos 20 años comprendiendo tus estrías. Dejá que la avanzada fórmula de Cicatricure Gel disminuya tus estrías, las cicatrices de operaciones, de accidentes en 8 semanas. Cicatricure. Expertos en regeneración de piel. ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo DAB. 100 millones de nanomoléculas de agua. 100 horas de pelo hidratado. Fluido y en movimiento. Hidratación potente y liviana. Nuevo DAB Hidratación. Cuando algo te duele, querés velocidad. Querés un alivio rápido. Pero como doctor, además de darte un alivio rápido, tengo que ir a lo profundo, a la causa del dolor. Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas. Su fórmula tiene acción dual. Alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor. Y lo ataca desde su origen porque desinflama. Tafirol Plus. Rápida acción en cápsulas blandas. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrada pedido ya. Aprovechá promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo en pedido ya. Ya descubriste la energía del amarillo. Entonces descubriste adermicina facial unificadora. Con todo el poder concentrado de la niacinamida. Reduce las manchas localizadas. La piel se ilumina con un tono parejo y uniforme. No testeada en animales. Envases reciclados. Sin parabenos. Y apto a veganos. La energía la tenemos nosotras. Y a un super precio. Descubrí adermicina facial. Cuando me duele la cabeza. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Cuando me duele los músculos. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número uno de Argentina. Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa. Porque es fuerte contra el dolor. Tafirol. Alivio potente y efectivo del dolor. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrada a Pedido Ya. Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días. Y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. Yo recomiendo Suerox. Oh, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí. Sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox. Hidratación que va con vos. Soy alérgico. Y si cambia el clima, obvio que me gasto el sueldo en pañuelitos. Soy alérgica. Y obvio que parece que recién terminé de ver Titanic. Soy alérgico y obvio, elegí el peor trabajo del mundo. Soy alérgica y obvio, para que se me pase rápido, tomo Alernix. Soy alérgico y obvio que las cápsulas blandas de Alernix me alivian los síntomas tres veces más rápido. Para la alergia, nada más rápido que Alernix. Obvio. ¿Serán o no serán? ¿Serán o no serán? Esta es la frase que ronda en la cabeza de muchos pacientes que no atendieron las molestias de hemorroides a tiempo. Nixon son comprimidos que ayudan a aliviar las molestias de las hemorroides. Miles conocen su alivio. Con Nixon me siento en las nubes. ¿Qué haces? Si lo corto en luna llena, se cae menos. ¿Y si probás el nuevo sedal prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz, reduciendo la caída. Nuevo sedal prebióticos y biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo cuatro semanas. ¿No usás pedido ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo tres rodajas. Usás un pan. Y el resto se pone duro. Cocinar para uno, gastando para cuatro. Prefiero pedir. Pedido ya. Imposible detener la nave insignia del espectáculo. Es el lugar que te cuenta más que nadie. Mirá quién apareció. No venga con esas manos. No fue más por la fe. Nunca más. Me fundí, ¿no? Ya tenemos la promo para la eneje de magna. Con esto tiramos todo esto. Intrusos, 24 años. Con Flo. Mañana a las 12 por América. Muy bien. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa trivia? La gente se quedó esperando la respuesta y se quedó esperando el premio. ¿Hay premio, Salvia? Ay, pero aquí lo consultó. ¿Hay premio? La producción me dice. Nada. No. Hay premio. No hay premio. Tal vez mañana. Tal vez mañana. Así que quedate. ¿Dónde estás? Tú te perdés. Pero, por Dios, estaba buscando un premio. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La respuesta. Pero nada que ver que no conocemos a Cecilia Argueta. Eso no puede ser nunca verdad. No podemos haber dicho eso. Nos seguimos viendo. Sí, yo estoy viendo. Lamentablemente, Verónica se levantó y se está yendo del lugar donde habíamos. Bueno, no importa. No importa. Se marchó. Se fue. Se fue. Se marchó. Exactamente como vamos a hacer nosotros ahora. Porque este programa del día martes ha llegado a su fin. Pero nos vemos mañana. Ah, menos mal. Porque si pasó... Pasó en América.